La Policía Nacional Civil se encuentra en esta área donde se ha realizado la manifestación, dando protección y seguridad a todas las personas, especialmente a las personas también que conviven o concluyen en esta área, y la finalidad es prevenir cualquier hecho de violencia que se pudiera generar. Se ha trabajado directamente a través también de los representantes de los 48 cantones, así como de representantes de otros pueblos con la finalidad de mantener ese orden y control, así mismo el buen diálogo que ha tenido también que nos fortalece en todo momento para que se pueda instar a la población en general a no causar hechos de violencia y que se respeten las garantías de los derechos humanos de las demás personas también. ¿Qué direcciones de la Policía se encuentran alrededor del Ministerio Público? Hay personal de diferentes subdirecciones también asignados, pero especialmente el control le corresponde a la Subdirección General de Operaciones, personal de la Comisaría 11 y así mismo nosotros como personal de la Subdirección General de Prevención del Delito, estamos aportando también para hacer esa coordinación y mantener en todo momento que se fortalezca la seguridad para prevenir cualquier hecho de violencia que pudiera degenerar por parte de personas que quieran venir y cometer cualquier hecho negativo, con lo cual el trabajo de la organización comunitaria es importante y es lo que hemos sobrepesado en todo momento para mantener ese control. ¡Gracias!